Desde el Partido Ciudadanos por la Libertad se considera que no hay condiciones para el retorno masivo de exiliados nicaragüenses. No existen garantías de seguridad, señala Alberto Dávila. En Nicaragua todavía no hay condiciones para que puedan venir nuestros hermanos exiliados. Más bien cada día, y nosotros como partido político que tenemos presencia en todo el territorio y mucha presencia en la parte norte del país, son cada día más constantes los hombres y mujeres que toman la decisión de abandonar el país. Mira, uno por la persecución, el asedio y la represión, que es una constante. Aquí no ha cambiado nada en ese sentido. Y dos, por la situación económica del país. Entonces, si no emigras porque la policía te está presionando, te está acosando en la casa, te está persiguiendo ahí en el monte, en la montaña, tenés que mirar porque ya no tenés con qué mantener a tus hijos. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí políticamente no se han restituido los derechos de los ciudadanos. Esa es una promesa que quedó incumplida y solo en papel desde la última vez que se sentó el gobierno con la Alianza Cívica. Llamó al gobierno a cesar cualquier asedio contra los exiliados recién llegados a Nicaragua. Esperemos que el gobierno respete a estos dos hermanos nicaragüenses que se dedican al periodismo o a la información a los nicaragüenses, al público, y que no vayan a estar 10, 15 días en Nicaragua cuando ya vuelvan a caer presos o lo vuelvan a intimidar o asediar. O en el caso de nuestro amigo Aníbal, le vuelvan a cerrar un medio de comunicación o le vuelvan a hacer cualquier tipo de acción en contra de la misma vida de estos dos ciudadanos. Marcos Medina, Noticias 12.